Hola hola a todos, en el capítulo de hoy haremos un maquillaje estilo festival para una temática diferente en algún cumpleaños o reuniones que tengas Primero retiramos muy bien las impurezas con nuestra agua micelar Luego aplicamos nuestro tónico que también nos ayuda a restablecer el pH de la piel Ahora aplicamos nuestra crema hidratante, recuerda aplicarla que vaya mejor con tu tipo de piel Esta vez aplicaré una bruma de agua termal para aumentar la hidratación A esto le sumaré agua de rosas con manzanilla Dejamos que se absorban muy bien los productos Y aplicamos la base de manera uniforme Continuamos con el corrector, esta vez vamos a aplicar tanto en ojeras como en el párpado ¡Suscríbete al canal! Sellamos con nuestros polvos translúcidos Si no tienes polvo suelto puedes raspar un poco los compactos y así no serán tan pesados al aplicar Luego de sellar aplicaremos iluminador debajo del ojo desde la pupila hasta el costado Puede ser el brillo normal o tornasol Con ayuda de una brocha más pequeña aplicamos el mismo iluminador en el párpado móvil Y ahora escogeremos el color que sea de nuestra preferencia y aplicamos en forma de semicírculo Desde el lagrimal hasta la pupila sobre la cuca Peinamos y rellenamos nuestras cejas Recuerda no marcar mucho el inicio de la ceja ya que esta es la parte que debe estar más difuminada Ahora agregamos un tono más oscuro cerca al lagrimal para darle profundidad y transición Recuerda aplicar la pestañina desde la raíz en forma de zig zag En este caso puedes agregarle pestañas ya sean de tira o de punto a punto Lo que más se te facilita Con ayuda de un pegante para pestañas aplicamos estrellas o piedras que podamos conseguir Puedes agregar más si así lo deseas Aplicamos nuestro labial tornasolado y le agregamos un poco de gloss para darle más volumen a los labios Por último podemos agregar un poco más de brillo en hombros y clavículas si estos se ven por el diseño de la blusa Y listo, así terminamos un maquillaje rápido y fácil estilo festival ¡Gracias! 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 ¡Gracias!